Con más peso en las espaldas que el mundo de alas No te corté las alas, solo estuve pa' crearlas Observando como te marchabas en mi mala racha Todavía noto como mi autoestima baja Otra noche las lágrimas, el cuaderno mancha La mentira nunca puede ser justificada En mi cabeza todavía suenan las promesas Y tú te quedaste con mi alma Que sí, que sí quiero que vuelvas Pero sin mentira, ni miedo, ni nada Y no, no barajo más ofertas Solo te quiero otra noche conmigo en la cama Toda una vida contigo, un futuro y esas vainas Ahora vivo en un entorno de tristes baladas Ya no hayo nada, ni hago llamadas de auxilio Aullido, palabras, patadas y problemas de delirios Sin ganas trabadas y piedras en caminos La sacaba rotada de movidas desde niño Llegada, parada, ahora en el exilio Caídas, escapadas y pruebas sin sentido Mi vida, mi alma, te di todo cariño Y cómo jugabas y no me importaba Cómo trataba mi corazón dolido Ya nada me salva, ni calma, estoy negrecido Me diste patada, las pinas clavadas Tocado y hundido Eh, que lo que, combat tu mape Número, perdón, perdón, perdón Gracias.